Punto número 9. Contratación, redistribución, importe, partidas de gasto, contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica con garantía de origen 100% renovable para las entidades y organismos adheridos a la central de contratación de la Excedentísima Diputación Provincial de Alicante. Ricardo, que hoy hacemos pleno. A ver, este por ser el concejal de contratación. Bé, también es un punto que solía durar hasta el año pasado. Bueno, el año pasado ya va a pasar por plenario. Abans pasaba por Junta de Gobierno, porque era el import del contracte, era el órgan de contratación. El contracte que tiene la Junta, que es un único contracte, creo que son 89 o 90 contadores, y esos 89 o 90 contadores se agrupen en 30 o 35. 5 partidas diferentes de contables, ¿vale? Bueno, la mayoría de las partidas están bien dotadas y no hay ningún problema, pero n'hi ha algunas, en este caso 3, en este caso 4, que ha faltado dinero para el mes de octubre y ha faltado dinero, cuando han clavado la factura de octubre y cada que ha de poner la factura de novembro y la de diciembre, que no sabemos más si entra el 30 de diciembre con lo que computa en el año o entra el 3 de diciembre con lo que computa en el año que viene. Entonces, lo que se hace durante el plenario, para no modificar el import del contracte, que sería una otra tramitación, lo que hacemos es llevar de la partida de enllumenar público, que es la partida más importante y ahí sí que sobremos dinero, es lleven 12.000 euros ahí y se ponen 1.000 euros en la partida de l'ecoparc, 5.000 euros en la partida de Parcs y Jardins, que sobretot es el bar del barren de la Font, 1.000 euros en el mercat de bastos, que encara que está tancat de servei de llum y de vez en cuando se utiliza, y 5.000 euros para hacer front a los nuevos carregadores para los coches electrics, que ya están, n'hi ha uno que ya nos han pasado la primera factura, en breve estarán todos en funcionamiento y para que se pueden pagar las facturas y no tenga que esperar a Iberdrola al mes de abril o mazo, que es cuando incorporaremos los remanentes. Gracias Ricardo, auditors de paraula, si alguien quiere intervenir, si hay alguna pregunta. Pasaríamos a votación. Votos a favor de la propuesta? Queda aprobada por unanimidad.